Hola amigos, les vengo a mostrar las figuritas de Zenón Muy bien, ahí se lo ve a Zenón en el auto bochinchero Ahí se lo ve con su sombrero Ahora se lo ve a Zenón con su sombrero y tocando la guitarra ahí muy sonriente Se lo ve de nuevo a Zenón con su sombrero y su guitarra muy feliz Se lo ve a Zenón cabalgando a Percherón y sujetándose su sombrero para que no se le huele Ahí lo vemos a Zenón muy pensativo con la escoba en la mano Aquí lo tenemos a Zenón sonriente y rascándose la cabeza Aquí lo tenemos a Zenón en un cumpleaños con la bacalora, Percherón, Doña Pancha, Pollito y Bartolito Ahí se lo ve a Zenón con su guitarra sentado ahí en el banquito Ahí se lo ve a Zenón contento caminando Ahí se lo ve a Zenón saludando con su guitarra Aquí se lo ve a Zenón tocando su guitarra, qué maravilla Se lo ve a Zenón muy feliz bajando de su auto bochinchero y recibiendo un regalo de sus amigos Qué maravilla, aquí lo vemos a Zenón saludando con sus nietos Juan y María Aquí se lo ve de nuevo a Zenón con la bacalora, Bartolito, María y Juan y Pollito Ahí lo vemos a todos los amigos de la granja festejando el cumpleaños a Zenón Y aquí lo tenemos por último a Zenón con su guitarra sonriente Muy bien amigos, hola amigos vamos a ver las figuritas de Percherón Se lo puede ver a Percherón muy contento Nuevamente Percherón muy contento caminando Ahí se lo puede ver a Percherón de nuevo Ahí vemos también el auto bochinchero de Zenón Ahí otra vez lo vemos a Percherón muy feliz Lo tenemos ahí a Percherón en dos patas, miren qué maravilla Aquí lo tenemos a Percherón cabalgando con Zenón parado Muy peligroso lo que está haciendo Zenón Aquí lo vemos a Percherón llevando a Zenón durmiendo No se puede creer Aquí lo tenemos a Percherón que lo está invitando a un torneo de caballos A Zenón para que se inscriban Aquí lo vemos a Percherón demostrando sus habilidades Saltando a la bacalora Aquí lo vemos a Percherón cabalgando a una buena velocidad Y ahí lo vemos a Zenón arriba parado de Percherón Qué increíble Ahí vemos que Percherón ganó la carrera Fantástico, vemos el premio que lo tiene en las manos Zenón Aquí vemos a Percherón Lo vemos al gallo pinto, la gallina y la oveja Y por último lo tenemos sonriente A el caballo Percherón Bueno amigos, espero que te haya gustado ¡Gracias!